Hoy es día de grabación nene, como todo un papá responsable, mira ¿Qué le huele y qué es eso hacer? Ah, papá Sí, lo vamos ya nosotros ¿Qué pasa? ¿Y qué tiene? Ahí está el papá responsable ¿Y qué tiene, nene? No, René, así sale, pues Ahí está, mire, ¿qué está comiendo, vieja? ¿Qué está comiendo? Papá, Dios mío ¿Va a creer que le da pena salir así, va a creer? Yo tenía una papita para mí, pues, mi amor Se enamoran de los glúteos Nosotros los vamos, entonces, papá Ahí los alcanza por ahí, nene Por eso el nene ahorita no lo va a acompañar en este video Porque se queda dándole comida a la niña Como un padre responsable Y come solo cuando yo le estoy dando así Porque en la agencia no le da Lo que pasa es que los bichitos son mañitos No, así que es lo único que está comiendo Papá Pero con pollito, con papá, papá Pero una sopita de pollo, vayas, ahí pasa también, va Cuatro, si nada, la voz, María, la da unas tus tres libras Hachi, pero que unas tres gallinas, ¿y de dónde? Y de allí, como cuando comía, que comía cualquier cosa, hoy, ya no A ver qué le agarró, como que uno cambia Miren, ve Uno cambia, uno de grandes, hay cosas que uno las come bien, galán Y ya después De repente, hay cosas, hay, dice Por ejemplo, yo, el pollo me lo como bien Tranquilo Siempre Sopa de pollo Ajá, sopa de frijoles con un arrocito, qué rico Vámonos por redes Hay cosas que uno a veces come, y a veces ya no aguda, no sé, pero ya de repente ya no Así de que nos vamos, nosotros ya vamos ¿Va a ponerle los alcances? Para otro padre, los alcances Pierro Pierro, pariente, vámonos Uno para mí, uno para ti, Ariadna Ajá, así, así da uno de comer a los hijos Uno para ti, uno para mí Va, pues llérenlo, lo echamos Y para dónde vamos, pues A pasear Vamos de pasear Rum, rum, rum Oye, pata, van, René Sí, sí Ve, cómo hace falta la morenaza ahí La ponchada, la moto Tengo como tres días de estar ponchada Y lo triste es que aquí, aquí hasta allá abajo Hay que ver quién lo lleve ¿Por qué, René? Que sí Pero usted me dijo Ya me va a echar el muerto a mí Lleve al campo, me dijo No le dije Ve, no fue ahí cuando se pinchó Que me lleve, le estoy diciendo Me dijo No, Mariela, tranquilice Se pinchó cuando usted se fue a comer una pupusa Yo no sé de cuál O me llevo hasta aquí O me llevo hasta aquí Llega lo nuestro Me dijo usted No, Mariela, cómo va a creer Le digo Aquí no llegó hasta ahí Vale, me dijo Vale Le iba a comprar algo ahí en el campo Me dijo Vamos Nos fuimos No le trajimos el palito Vean aquí lo llevo En el bolsón Vamos para el mal Vamos para él le dije yo Y nos vamos Solas Que estará haciendo mi mami La peltita La peltita La peltita Sope gallina Estaba haciendo De donde Y estuviera conociendo un gran sopo Yo sí le estoy Vamos para un Para un ensayo Un grupo Y este Quienes y ahorita andan por la escuela Ya llenamos agua en la casa Ya nos bañamos y todo No apagamos el chorro Por tanto Por acá continuamos con Cinco pesitos, Mariela No, bien, no recuerdo Ajá, nada ¿Qué recuerdo? Bien Cinco pesos Es cruel Mi tucayo rehen Va a decir el amigo René Retano Así que pues Este amigo suscriptor Qué chula Animalito En la bella calle Ajá Y a un gusano Bien raro Por las flores Llevan por las rosas Así que hoy vamos Este Pues Como ya le mencionamos A un ensayo Con el grupo Mariela Este Mariela Este Este Mariela Beatriz Herrera Pineda Eh, mira Pegada Y como variela Lo mencionó Vamos a pie Porque Este Se me ha pinchado La moto Esa es lo que iba a decir Que tanto de Dios Me ha pinchado La moto Pero andamos a pie Pero está cerca Acá De mi mamá Está cerquita Está cerca Pero se siente Se siente Se siente Se siente Se siente Porque ella sale más temprano Que la Marta Sí Así que acá Vamos por la calle De Cuila Para arriba Señor Es una flor bien bonita Pero hoy no ha echado Pero ya están ya Ya están ya Las Las pichotillas Las retoñas Ah, sí Los retoñas Sí Pero no hay Es una flor bien Bien este Bueno, a mí me parece extraña Y en rato Y aquí es el único lugar Donde he visto Sí Yo también Es como una piñita Así, ve Como una piñita Todo Y arriba de alrededor Sí Tipo Pura piña Y arriba Tiene Tiene Las florcitas Como si es girasol Ajá Así de esa forma Viene siendo Hasta arriba Pero lo que es el boladito Que es así Va como En traslapado Así como que es piña Como piña Ajá Que es así Es bien bonita Dulce Como piña Saluditos ahí Para todas las personas Que nos están viendo Esperando a que se encuentren De lo mejor Este es Ajá Que se encuentren De lo mejor Y divirtiéndose Con nuestro video Ajá Este es palo Se llama Palo De sope Este es Este Hiede Este palo Esta planta Hiede ¿Se fijaron que Medio le pasé la mano Así Medio le pasé la mano Y lo huelí Pero Como Como Muy idéntico Están los nidos De los sopes Mariel Ajá Ya ya Este Ha visto usted Los nidos de sopes En Caricatura Ah Ahí viene Masto Escondamos Y levantamos Una gran pedra Tal vez le damos A la moto Le damos A él No es nada La perda Sí 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 Ahí viene El muchacho Así que Pues Mariela Cuéntame Cómo se siente Usted De Puede ser parte Ya del grupo OFL Uy Bien Estamos jugando la salsa Pues bien Bien Como les comenté Pues cuando Uno Es algo que aún no le gusta A mí no no está bailar Más la cumbia Es mi comida favorita Qué chulada Y qué mal está Aquí Luego ahí amanecen Esconectados Y dicen ¿Por qué será? Ya va para la moto No en vez de él Ya lo alcanzamos Allí en el mango Hay gasolinera ¿En el mango? Ajá Esa es por dos coras Sí Por dos coras Para beber Ahí estamos en cuenta Dentado No lo va a enseñar Por la bandera Vaya desde la manguera No lo va a enseñar Ahí está Miren la fruta Está aquí Ahí está Pero está aquí Vaya No lo ha borrado Sí Vaya Yo vine Así que pues Nuestra experiencia Ahí nueva Ahí con el grupo Pues Nos sentimos muy contentos Y esperamos que ustedes Se diviertan Ahí con ese bello Contenido A todos Les gustó El show del payaso Ah, de veras No, 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 de veras Un amigo Me estaba pidiendo El número ¿Qué es él? ¿Y el payaso? No, a mí como Nosotros ni lo conocemos ¿Pueden hacer un show de payaso? Y es lechísimo Es lesbo Y después Juan Juan ya lo tiene Solamente Le falta la pintura No, todos Tienen el traje Y pintura también Ya tienen el traje La pintura ¿Qué más quieren? Pues fíjense Lo único que se llama Pinturita ¿Qué puede ser usted? Pinturita Y Juan El narizota ¿Cuán es el narizota? El narizota Narizota No Que sea aquí Y con poco No, de veras No, de veras No, de veras No, de veras Gran ruido Aquí es Ahí en aquella bajadita Ahí se borra dos horas Así que pues Que peñicote Te vi Ay, qué rico Sí, está grande Por las calles De cuirá Para arriba Dijo, dijo Que le dijo Dijo, dijo Empúzalo, Mariela Empúzalo, empúzalo Empúzalo, empúzalo Empúzalo, empúzalo Me cansé Bueno, así que Mariela Vamos a despedir este video Invitando a los amigos Suscriptores Que no se pierdan Lo que viene a continuación Porque pues Nosotros vamos tratando Siempre, siempre De llevarle sorpresas De llevarle Este buen contenido Exactamente Y decirles pues Que el contenido También siempre va a estar Ahí en familia Porque bastantes personas Pues les ha gustado Ahí donde vamos a llevar Donde mi mami Y siempre vamos a seguir así Dijo, dijo Bueno, así que De todo un poco De todo un poco Para que ustedes no se Aburran de ver lo mismo Estén viendo una cosa O otra Y otra Y otra Y otra Así que Vamos a pasar A despedirnos Y Nos vamos a ver En el próximo Próximo Video, señores Felicitas y bendiciones Para cada uno de ustedes Besas de brazo Por eso estoy grabando Por si Que se cae la gra... Ay, qué gracia No, es un broma María Y es capaz Amigos, suscriptores Que si se cayera Me echa la culpa A mí Sí No, yo lo que sintiera Me vamos a mi teléfono Y que no me vaya A voltear la cabeza No, María La izquierda ¿Quiere que no está lista? No, va Si quiere le ayudo ¿Y cómo me va a ayudar? Solo mira Que no está lista Ah, no Pero no está lista No está lista No, no Eso es lo serio Es el patacuta Es el patacuto Sí, posso ir Ahí porque No está lista No, no 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 Ah, ah ¡Qué lindo!